Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal. En este caso vamos a enseñaros otra baraja, como solemos hacer. En este caso tenemos la Medith Frismage. Es una baraja más que conocida, además su nombre propiamente dice ya casi casi de qué va. Así que no me voy a enrollar, vamos al lío. Vale, pues básicamente esta baraja se basa mucho en obtener muchísimos hechizos y robar lo más rápido que podamos. ¿Por qué? Porque si no llegamos a conseguir sacar a Medith, pues no hacemos nada, básicamente. Es el resumen final del asunto. Sin Medith, esta baraja poco puede hacer. Es una baraja de combo, una baraja que requiere como la Piccaro Miracle, como las barajas de Zetun, requiere una combinación de cartas y de ejecuciones para poder funcionar. Ya tenemos ahí los dos bloques de hielo, para que no nos den un susto. Está bien. Ha querido jugar sus... Ha querido cargarse al bicho que lógicamente no iba a poder cargarse con el arma, así que ha sacrificado a la criatura. Pues bien, si le hace ilusión, pues no se la vamos a quitar. ¡Vandy! Si se gana sin Medith, os lo prometo. A mí casi nunca me sale. Es mentira. No se está intentando engañar. Es que Medith me odia. Vale, nos ha copiado un libro, se lo vuelve a subir a la mano, lo vuelvo a bajar. Está muy bien. De hecho no lo había vuelto a bajar, me lo he imaginado que lo iba a volver a bajar. Vale, bueno, pues bien. Pues todo muy correcto todo, ¿no? Yo lo veo todo correctísimo. La que nos estamos enfrentando probablemente, vamos, tiene pinta de ser una Miracle o algo así, parecido. Porque no da la sensación de ser capaz de matarnos sin necesidad de llegar a turnos muy avanzados. Parece una baraja de combo, al menos. No está siguiendo la norma habitual, el comportamiento habitual de las barajas de Pícaro, que son más agresivas, con más bichos en mesa, enseguida, en los dos primeros turnos, tres primeros turnos. Y también puede ser que le esté saliendo fatal, y la mano le esté funcionando fatal. Pero bueno, lo normal es que sencillamente, os lo digo por mi suerte, porque normalmente a la gente que se enfrenta contra a mi la cosa le sale genial. Añade una carta aleatoria. Está este hombre añadiendo cartas aleatorias. Pues nos parece. Pues yo también me añado una carta. Tengo esto y seguimos robando. Ya tengo una carta de ventaja, nada más. Fijaos que tampoco es demasiada. Congela al personaje. Vale, no, nada. Yo puedo robar igualmente. Y puedo seguir robando. Aunque no lo voy a hacer de momento. De momento no lo voy a hacer. Porque tengo ya muchas cartas y como de alguna manera a través de este me obligue a robar, y si me lleno la carta acabaría perdiendo las cartas. No tiene sentido. Vale. Saca el veneno al final. Parece una pícaro tempo de las clásicas de toda la vida. O al menos de la sensación. Pero hacía mil años que no veía una baraja así. Pero bueno. La verdad es que no estaba más. listo. Ha sacado un contrahechizo. Bueno. No está mal tampoco. Tampoco. Vale. Ahora la barrera de hielo lógicamente para los golpes. y la poción da cuenta de los golpes. Vamos a ponernos uno de los secretos y a robar. listo. Ahora que ya sí tenemos controlado el hecho de poder robar más o menos. Aunque bueno. Hay cartas que pueden hacerte robar aunque no te mate ningún bicho. Pero juraría yo. Sí. Si tuviera el murloc este que nos hace robar dos cartas a cada uno. Sí que sí que podría quemarme una carta. Pero bueno. No es lo habitual y la baraja no tiene pinta de eso. está intentando. Intentando hacer milagros. Me parece muy bien. Por su parte. Vamos a... dar lo injusto. Siempre viene bien. Para darle un poquito. Para que se vuelva a centrar un poquito en su juego. El equilibrio reside en todas las cosas. Tenía muchos revísceras. Tenía muchísimos revísceras. Lo cual pues bueno. Está mal del todo. Vamos a equiparnos otro secreto. A ver si las vamos a este bicho. Y... lógicamente los glifos primordiales nos vienen mejor cuanto más caro sea el hechizo que ejecutan. y diréis ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque el... el... el glifo primordial en el momento en el que tengamos a... a... a este... a medit en mano. Lo suyo es que en ese momento ejecutemos, yo que sé, por ejemplo, una bola de fuego, la piróxplosión y... y algo así. Porque si... si no es... es desaprovechar un poquito el coste de... el efecto del arma que... al fin y al cabo es prácticamente lo principal que solemos... intentar usar en... en ese momento. Estudio todos los secretos del enemigo. A ver si... si me roba un secreto. Y se pone... y se coloca un secreto. Que estaría muy bien. Es que no veía esta bola de fuego. Esta segunda bola de fuego no la veía. No la estaba viendo. Así que nada. Quedamos bien jugado. Y... pasamos a por la próxima bola. Vale. Pues aquí tenemos otra... otra baraja. Ya os digo que si es una baraja de piratas, lo más probable es que esta partida no la veáis. Porque... no... no creo que podamos contener una baraja de piratas. Pero... pero lo vamos a intentar, desde luego. ¡Feliz festival de juego del solsticio de verano! Efectivamente es una baraja de piratas. Vamos a ver... Lógicamente vamos a intentar detenerlo lo máximo posible. Para que no... para retrasar sencillamente su... su... su vidilla, su tiempo. Ahí, ¿no? Ahí nos pega de 5. Nosotros nos ponemos... un secreto de armadura. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Joder, no me hagas reír, hostias. ¡¿Y que estás haciendo ruido a medio metro del micro podés?! Me ha gustado la contestación Bueno, vale Ya Vale, entonces vamos a robar Ya tenemos a Medivh en mano Ya tenemos a Medivh en mano Medivh existe, señores No es de broma No es de pega Medivh es real Vale Ahí se estrella Contra nuestra Contra nuestro secreto Vale Estaría muy bien Muy bien Efectivamente que me saliera esto ¿Por qué? Porque así puedo combar con esta criatura Y bajar la mesa Y ya gano presente en mesa Además de ganar armadura Que es un poquito La única forma que creo Que tengo ahora mismo De sobrevivir De sobrevivir Vale Baja otra Otra Esto Otra esto Y vamos a cascarle Un cubito de hielo Para ralentizarlo Un turnito más Vale Muy bien Pues lógicamente Como alma que lleva el diablo Vamos a bajar a Medivh Por acompañarme Despierta El dolor Nos lo mata Bien Mucho problema Medivh ha cumplido su función Más que le sobra Vale Invocamos un bicho Un bicho que además No está nada mal Nos va Nos va a venir Estupendo Para bloquear Esos ataques Del guerrero Estamos consiguiendo Bastante 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 Bien Bloquear Al Guerrero Piratas Aunque no le está saliendo Nada mal La partida Estoy muy sorprendido En ese aspecto De acuerdo Vale Pues Llegados a este punto Voy a ejecutar Solo este Este hechizo En previsión De que en el próximo turno Consiga Ejecutar La Piloexplosión Muy bien Una leche de arma Que nos llevamos menos Equipo Otro arma Me temo yo mucho Que la Piloexplosión No nos la vamos a poder equipar ¿Por qué? Porque tenemos 6 Y 4 10 17 Bueno Hemos venido a jugar ¿No? Bueno Está bien Está bien Tenemos un Un ala muerte Que nos va a venir Estupendo Más que estupendo Supongo que ahora Empezará a sacrificar Criaturas O No sé Cómo lo piensa hacer Porque Porque si me golpea Con Con esa criatura No O sea Con el arma No No le funcionaría De acuerdo Muy bien Muy bien A lo que Nosotros Nos vamos a equipar Otra armadura más Lógicamente Además Vamos a A ventilarnos Aquí a nuestro A nuestro Amigo y vecino Este Bueno Ya sabéis Quien os digo Y Vamos a empezar A sacar Hechizos Vamos a ver Vale Vamos a sacar Ese hechizo Que yo creo Que ahora mismo Nos puede venir Bastante bien Tienen Tienen nueve puntos De daño Ahora mismo Pero nosotros Tenemos Una armadura Que nos resta Ocho Con lo cual No hay ningún problema De acuerdo Vale Pues lógicamente La nueva Escarza Y el Orador Del sino Van Del tiro A mesa Ya está el El Evite Con cron En ello No hay ningún problema Destruimos Un saludo Cancelado Destruimos Este otro Y sacamos Un arcana Para tener El otro Bloque Llega Un mal Lógicamente Ya nos van quedando Pequitas cartas Menos a nosotros Que a él Por lo que Hemos tenido que robar Al principio Pero Tampoco es un problema Tampoco es ningún problema Porque De cualquier manera Estamos Podiendo Perfectamente Contrarrestar Todo Su capacidad Ofensiva Y una baraja De De guerrero Pirata Que no tiene Capacidad ofensiva Es una baraja Que no Vale para nada No tiene No tiene posibilidades De ganar Entonces vamos A seguir Dándole aquí Con todo A enseñarle Que no Que no tiene Nada que hacer Robamos Y lo tenemos Contra las cuerdas Efectivamente Así que nada Hemos controlado Más que de sobra Y Y nos ha quedado Además Muy 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 bien Me ha gustado mucho Como nos ha salido La partida Y Hemos controlado Más que de sobra A un Pícaro piratas Que no es Ninguna tontería Además Tampoco ha empezado mal No le ha salido mal Al principio Desde luego Lo que tiene Lo que no tiene Tiene su mérito Vamos a ver La colección Y vamos a ver La composición De la baraja Para que le echéis Un vistacito Y Y nos digáis A ver Que tal os parece A ver Si la encuentro Por aquí Ahí está Vale Pues La baraja Es bastante sencillita Es una baraja Que es muy estándar Desde un goro Prácticamente La mayor parte De barajas De De mago O muchas de ellas Han sido Tres cuartas de lo mismo Las de quest Las de Las de Las fris Las fris Con medif Sin medif En general La mayor parte De barajas Que yo he visto De mago Eran primas hermanas Unas de otras En este caso Pues bueno Tiene un libro Balbuceante Que además Tiene la buena Costumbre de salir En mano Lo cual No es ninguna tontería Porque es uno Nada más O sea Hemos tenido Bastante suerte En ese aspecto La Lógicamente Pues es una Carta que va Genial Con este Con este tipo De barajas Porque lógicamente Te está proporcionando Más hechizos Más batería De recursos Para sobrevivir La arcanóloga Te da acceso A esos Secretos Que teníamos En la baraja Y que nos van A dar La supervivencia Necesaria Contra Por ejemplo Contra El El guerrero De piratas Hemos sobrevivido Gracias a En gran medida Gracias a La cantidad De Secretos De armadura De hielo Que nos hemos echado Por ejemplo Entonces Luego La ayuda De cámara De medif Es una carta Maravillosa Me encanta Tres Una bola De fuego Un rayo De tres De daño Y Un bicho Dos Tres En mesa Solo por tener Un secreto Activo Que en este caso Tenemos activos Cada dos Por tres A mi me parece Una maravilla Auténtica De hecho Me parece Bastante OP Yo lo habría puesto De calidad Más que superior En fin Luego La descarga Descarcha Pues Básico De cualquier Baraja De Mago El glifo primordial La auténtica Revolución Y la maravilla Del mago De hoy en día Eso de que De que además Dos de los Los dos que has gastado Cuenten como parte Del consumo Del hechizo nuevo Que vas a usar Poder elegir Con la mecánica De descubre De entre tres hechizos Es que no No tengo palabras Para describir Esta carta El horadero del sino Ya sabéis que no soy un fan No soy No soy muy fan de ella Aunque sí que es la verdad Que es verdad Que comba muy bien Con la nueva descarga Pero sin la nueva descarga Como la mayor parte De otras barajas De otros héroes Que Que se mete El horadero del sino Pues a mí Yo no la veo Porque el horadero del sino Sin una nueva descarga Pues es raro Que solo iba Hasta el turno siguiente Y aún así La mayor parte De las veces Tampoco Pero bueno La colito del dolor Genial Genial Muy muy bueno En esta baraja Necesario Incluso diría Porque Porque sin un Un robo continuo De cartas No hay manera De que esta baraja Tenga las herramientas Suficientes Como para resistirse A la embestida De un De un contrincante La barrera de hielo Genial Para sobrevivir El bloque de hielo Pues indispensable Para los últimos turnos Además te permite Muchas veces Estar tranquilo De que no te va a matar Haga lo que haga No hay recurso Que tenga Que te pueda matar Con lo cual Quitando a lo mejor Un come Un come secreto Pero bueno Es poco habitual Pero bueno Quitando eso Es muy 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 difícil Que consiga Que consiga mataros Con lo cual Podéis relajaros Ese turno Y centraros En una táctica Más ofensiva Más de De conseguir En ese momento Matarlo De la manera posible O bajarlo Lo suficiente Como para que En el siguiente turno Te vuelvas a poner La siguiente barrera de hielo Y puedas acabar De rematarlo Que es una Que es una maravilla En ese aspecto Te permite jugar Mucho con los turnos Y controlar mucho Lo que Lo que está ocurriendo El intelecto arcano Pues robo De cartas Que esta baraja Lo necesita Como el comer La nova descarcha Estupenda Por eso se llama Freeze Principalmente La poción Volcánica Pues La verdad Es que también Muy buena Porque te permite Una limpieza De mesa Necesaria Contra agro Yo Yo sigo Diciéndolo Que para mi gusto Cuesta Un maná de más Yo Lo veo así Al menos Pero Pero bueno Básicamente Comparándola Sencillamente Con la trampa Explosiva De De hunter Tampa Explosiva De hunter Es un secreto Que solo Afecta al resto No afecta a tus bichos Ojo O sea que tiene una Ventaja incluso Y aún así Sigue siendo Dos de maná Si no recuerdo mal Si no me equivoco Entonces Pues no sé Yo la veo bastante superior En ese aspecto A la poción volcánica Yo Lo habría dejado en dos de maná Y además Creo que habría quedado muy bien Y incluso tendría más entrada Más uso En barajas de mago Pero bueno La bola de fuego Un básico Un necesario No entendemos una baraja de mago Sin bolas de fuego El devorador de secretos Pues Lo Lo llevamos precisamente Por si nos encontramos Una baraja como la nuestra O si nos encontramos Una baraja De 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 hunter secretos Que nos pueda Que nos pueda complicar Un poquito la vida Con los secretitos De De los huevos Hablando mal y pronto Pero bueno Los Es una Es una baraja Es una carta muy buena Hoy en día Muy Muy usada Desde luego La ventisca Pues Lógicamente Un Ground control Estupendo Que Que nos permite Pues eso Como habéis visto En una de las partidas Incluso Con bar Con alguna Con alguna Otra carta Que te permita matar Al Que te pueda haber salido Con el libro O con el Con los glifos primordiales Que te permita matar Al 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 Bicho congelado De turno Es una maravilla En ese aspecto Además te da un turnito más Para pensar Para hacer tu Para construir tu estrategia Para responder A lo que te A la mesa Que el otro Te haya montado Luego El portal De las tierras de fuego Pues Que os voy a decir 7 manás 5 puntos de daño Y 5 Y un bicho De costa 5 Maravilloso El único problema Que tiene este Pues yo que sé Si te sale Por ejemplo Un parroquiano De estos Que No Parroquiano No era Bueno Uno de estos bichos Que te salen 3 Que es el típico De la baraja de evolución Que te salen 3 2-2 Por coste 5 Pues bueno Como no se ejecutaría El grito de batalla Solo te saldría 1 Con lo cual Un 2-2 Pues La verdad es que Resultaría bastante penoso Pero fuera De ese De ese De ese caso Y dos o tres más Que pueda haber En general La verdad es que Los La baraja Está muy bien O sea La carta está muy bien A por ejemplo A Kir Que el otro día En el último Guado Versus Que grabamos Le salió Esta La legendaria De druida Que soy horrible Para los nombres La legendaria de druida Que te permite Que en las mecánicas Delige Se ejecutan las dos opciones Claro Lógicamente Iba con una baraja De mago No No tenía mucho sentido Pero bueno Que le vamos a hacer El RMG Es lo que tiene En gesto Medif La figura En torno En torno A cual circula La baraja En realidad No es la figura Porque La baraja Se podía llamar Atiesh Es a lo que A lo que vamos Al bastón De Medif Que es lo que Te va a permitir En un momento dado Reponerte De una partida En la que estés En la que estés A la defensiva En la que estés Perdiendo terreno Continuamente Empezar a ganarlo Empezar a reponerte Hacia el otro Parece una tontería Parecen Tres bichos Que te van a regalar Por tres hechizos Pero Pero bien jugado Puede Auténticamente Dar la vuelta A la partida Completamente Y además De ser un 7-7 En mesa Que no es ninguna tontería Igualmente Entonces Pues bueno Yo la verdad Es que En ese sentido Medif Maravilloso Maravilloso Además Muy gratis Por la Por la La aventura de Karazhan Alex Traza Pues lógicamente En barajas de combo Siempre es una Es una de las habituales Básicamente Porque Como tienes que matar Al otro En los últimos Pocos turnos Porque La mayor parte del tiempo Te has dedicado a defenderte Necesitas bajarle mucha vida En muy poco tiempo Y Y si el otro Ha sabido Mantener el ataque Y tú Has estado Siempre en la defensiva Pues incluso Te encuentras con partidas En las que En turno 10, 12 El 15 Te encuentras con Con que Todavía No No has podido Atacar al otro En ningún momento El otro está 30 de vida Incluso con armadura Puede ser Entonces Alex Traza Te da esa ventaja Te da ese Poderío Ese potencial Que Que te permite Pues Bajarle directamente A 15 Y luego Ponerle a tiro De De una Pilosplosión Y una bola de fuego De dos bolas de fuego Y Y un Y una descarga de escarcha Cosas En ese sentido Alex Traza es maravillosa Incluso Para salvarte el culo A ti En un momento En el que estés A lo mejor En Turnos de fatiga Y Y vayáis a morir A lo mejor Tú mueres Un par de turnos Antes que el otro Pues Te puedes levantar la vida En el último turno Y dejar que el otro Muera Antes que tú Entonces Son 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 Mecánicas Que vienen Vienen muy bien Vienen muy bien Desde luego Y bueno La primera explosión Que Que lógicamente Pues Comba genial Con Medif Igual que el Portal De las tierras de fuego Que no lo he dicho Que es una maravilla Con Medif O la pentisca Cuanto más Siempre cuanto más Alto tenga el coste El hechizo Yo Intento que no sean Hechizos de menos De coste 4 Aunque bueno Algunas veces Algunos de coste 3 Se me cuelan Pero intento que no sean Hechizos de menos De coste 4 Si pueden ser 6 O 7 Para arriba Mejor Yo ahí Con un Coste 7 Me doy Por contento Porque además Un portal de las tierras De fuego Lanzado Con ATH Equipado Te estás hablando De que te estás Metiendo 5 puntos de daño Lógicamente Más una criatura De coste 7 Y otra criatura De coste 5 Que es pasar De no De no tener presencia En la mesa A controlarla Casi por completo Entonces Está muy bien En ese sentido Está genial Y nada más Chicos Espero que os haya gustado Que os haya resultado Entretenido Que os haya enseñado algo Si es así Dadle un like Muy fuerte Comentar cualquier cosa Que se os ocurra Compartirlo en las redes sociales Suscribíos Si no estáis suscritos Que el último vídeo Creo que se me olvidó decirlo Y Y bueno Abajo en la descripción Tenéis nuestras redes sociales Para que podáis Seguirnos en Twitter Y en Facebook Y este será el día De los vídeos Que vamos sacando O hacernos cualquier comentario Que queráis hacer Que nos encanta Recibir siempre Un poquito de De sensación De que estáis ahí De verdad Aunque lo vemos Por las visualizaciones Y tal Y por las suscripciones Pero bueno Siempre te hace ilusión Un poquito ver la actividad De que no son zombies Los que nos siguen Que es gente viva De verdad Entonces Pues eso Y creo que nada más Bueno Si en algún momento Se nos olvida Alguna 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 Declist Por favor No lo dudéis Nos lo dejáis en comentarios En el vídeo que sea Y os la ponemos No hay ningún problema Incluso vídeos antiguos Incluso vídeos Nuevos Esto precisamente Lo estamos grabando El día que Nerfean La quest de pícaro Por lo tanto Que os voy a decir Con respecto a eso Hemos desencantado La quest de pícaro No lo hemos podido evitar La quest de pícaro Para nuestros ojos Se ha vuelto injugable Y entonces Pues Pues No nos pidáis Barajas de quest de pícaro Porque no No la vamos a tener Y no Lógicamente No nos la vamos a hacer Con lo cual Necesitamos Esos polvos Para seguir trayendo Barajas Seguir trayendo Cositas al canal Y Nos venía genial 1600 polvos Solo por Perder una carta Inservible Entonces Tenéis que entenderlo En ese aspecto No podemos traer Más Más Vídeos Con la baraja De pícaro Pero por lo demás Cualquier cosa Que se os ocurra La decklist Si que la podemos sacar O sea que Si la necesitáis Os la podemos poner No hay ningún problema Y Nada más Creo que eso es todo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego